Hola, ¿qué tal, jóvenes y jóvenes? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manche en Ludica. Soy Jan, me corto el pelo, sí, me corto el pelo, pero sigo con la rutina de no peinarme jamás para grabar los vídeos y de grabarlos súper rápido, ¿vale? Bueno, el caso es que hoy tengo un vídeo de esos de primeras impresiones que tanto gustan a unos y que tanto odian otros. Pues a esa gente que odia los juegos de primeras impresiones, pues no hace falta que los veáis. El secreto, ¿eh? Fíjate qué fácil. Increíble, nunca había pensado, ¿no? Hostia, si no te gusta algo, no lo veas. Muy bien, gracias. Gracias a todos los que os gustan estas primeras impresiones. Lo primero, disclaimer, aviso, cuidado, peligro. Uf, es que voy muy rápido hoy. Hoy tengo el ritmo muy, muy a piñón. He hecho mil cosas, he ido a comer a casa, mis padres, he vuelto y tengo que salir súper rápido y tengo, estoy, no sé, estoy muy enchufado hoy. Pues el caso, primeras impresiones de este juego. Lo que te interesa saber, disclaimer, aviso, todo ese rollo. Solamente he jugado una partida, una única partida y ni siquiera la he acabado, porque era la partida de prueba, de eso que ya hablamos unos vídeos atrás, ¿no? Cómo hago yo el testeo de los juegos antes de jugar la partida gruesa. Y cosa que yo recomiendo bastante. Hacer una partida de prueba y luego ya así, luego ya jugamos en serio. Pues he jugado media partidilla, así que mis impresiones van a ser muy escuetas. Pero a mí me mola mucho eso de tener, pues yo qué sé, cuando juegas una partidilla o algo, a mí me sale eso de, hostia, o es que te ha parecido, ¿no? Preguntar y responder y dar mi opinión. Me gusta mucho eso. Y aparte, como voy a hacer o estoy haciendo la lista de reproducción, ya sabes que voy agrupando los vídeos en listas de reproducción, en grupos de vídeos, como una serie, digamos, pues me apetece tener las primeras impresiones antes de tener las partidas. Porque las voy a grabar esta noche, aquí en la Mansión Lúdica, en la sesión golfa de esta noche. Empezamos con la primera partida. No será en directo, no creo, es que ya no me atrevo todavía a hacer directos. Algún día. Pues esta noche grabaré la primera partida de la campaña. Empezaré la campaña, probablemente la subiré mañana a las 22 horas, ¿vale? La hora, de momento, estoy dejando a las 22 horas. Si a alguien le interesa que cambie un poquito la hora, pues yo qué sé, la puedo cambiar. El caso es que antes de eso, pues me apetecía mucho compartir estas primeras impresiones. Bueno, pues en primer lugar, tengo que puntualizar, porque dije el otro día que era un Dungeon Crawler en realidad, y alguien, no me acuerdo su nombre, perdón, alguien me puntualizó, ¿no es un Dungeon Crawler? ¿Vale? Un poco así, en plan repeliente. No es un Dungeon Crawler. Es broma, es broma. Muchas gracias. A toda la gente que cuando me equivoco me dice, te has equivocado, con cariño, yo eso lo agradezco mucho, de verdad. O sea, yo me equivoco mucho, es normal, o sea, no hay edición. ¿Qué esperas? ¿Que salga todo bien y rodado? Pues no suele pasar eso. De hecho, sería muy aburrido que saliera todo bien. La gracia está en cagarla, ahí está la gracia. ¿Verdad, Binsky? ¿Qué tal? Ah, no, es niño. Bueno, pues eso. Pues eso, que muchas gracias, ¿eh? Me podéis, si me equivoco, está muy guay. Y me puntualizó. No es un Dungeon Crawler porque, estrictamente hablando, no te vas a la mazmorra. No entras a la mazmorra y no abres habitaciones y no... Bueno, toda esa parte de exploración, digamos, no está. Es un juego de combate táctico. Digamos que vendría a ser una especie... Es que lo que más se parece realmente a este juego es a Gloomhaven. O sea, es que es... Se parece bastante en ese sentido de un Dungeon donde estás haciendo gestión de mano. Bueno, a lo mejor se parece al Bloodborne, pero como no lo he jugado y no sé muy bien, pero me han dicho que sí que igual puede ser algo de ese rollo. Pero bueno, gestión de mano y tienes que hacer combate táctico. Esa es la premisa de este juego, ¿no? Entonces, lo primero que me parece es que las miniaturas son muy grandes, ¿vale? Son... A ver si tengo por aquí. Las voy a enseñar. Las miniaturas ya están pintadas. Haré otro vídeo enseñando expresamente las miniaturas. Bueno, voy a enseñar una para que se te pongan los dientes largos y me pidas, por favor, haz el vídeo de las miniaturas. Lo voy a hacer igual, no pasa nada. Pues aquí está una miniatura. A ver, fatal esto, ¿eh? Pero bueno. Pues aquí está. Si ponemos así y se enfoca un poquito, nada. Se ve fatal. Maldita sea, ¿por qué no enfocas? Bueno, ya te digo. Ya haré el vídeo bien hecho para que se pueda ver a perfección porque así es un poco cutrillo. Pero bueno, miniaturas. Ya haré la comparativa, pero si la miniatura es esto, una miniatura normal es así. Muy grandes, súper grandes. Pero tengo que decir que la verdad que, hostia, es bastante guay el hecho de jugar con miniaturas tan tochas. Al principio lo veía raro y ahora me pasa lo contrario. Ahora estas ya no las veo enormes, las otras las veo pequeñas. No sé si es algo bueno o es algo malo, pero esto es lo que sucede. En fin. Después, en cuanto a combate táctico, me parece que funciona muy bien. Además, los enemigos, a pesar de que sea... Mira, para que te hagas una idea, más o menos, sería como lanzar a tus personajes, que tienes que llevar cuatro siempre, a un escenario muy grande, como una habitación muy grande, y ahí vas a combatir contra un boss. En la primera vez que un boss, y me parece que en todas las demás va a ser como luchar contra un boss, contra un jefe, contra un bicho grande o poderoso. Bueno, no tiene por qué ser grande. Entonces, esa es la dinámica del juego. Esa sería la fase gorda del juego, que sería la fase de encuentros, que ocupa tres cuartas partes del juego, y luego hay una pequeña parte, una cuarta parte, que es la fase de historia, en la cual se supone que vas a recabar información. Esta no la he jugado, así que te digo lo que veo en el manual, que me parece que vas a recabar información sobre ese bicho para saber qué es lo que tienes que hacer. ¡Salud! Una de mis gatos ha esternudado. Pues... Vas a recabar información, y es bastante importante, porque claro, los personajes, hay algunos que tienen ciertas habilidades, y de hecho, a media partida dije, uff, es que he elegido muy mal. Y tuve que hacer una pequeña trampa, como es la partida de prueba, me lo he permitido, por supuesto. Y es bastante importante tener esa información, con lo cual está muy guay. Igualmente, me gusta mucho, porque no es obligatorio que hagas esa primera parte. Si tú quieres, no hace falta que la hagas. Hay un resumen, hay una hoja, lees una hoja, y tiras para adelante. O sea, lo que tardarías media hora en jugar, si no quieres jugarlo, si no te apetece. Yo me imagino en un futuro, cuando ya haya acabado la campaña, pues a lo mejor no me va a apetecer volver a ver la historia, porque ya me la sé. Entonces, a lo mejor no quiero hacer eso, y quiero ir directamente a la chicha, o no tengo mucho tiempo, lo que sea, por lo que sea, no quiero hacerlo, pues tengo esa opción. Leo cinco minutitos, ¿vale? Cinco minutitos, porque es en inglés, si no sería menos incluso. Y vas directamente a la fase de encuentros. Eso me ha gustado muchísimo. Después, estratégicamente me parece muy guay. Los personajes tienen una gestión de cartas que está muy, muy guay. Solo tienen siete cartas, pero las cartas tienen una especie de tiempo de enfriamiento. Tú bajas una carta y tienes una carta de nivel, bueno, de, no sé cómo decirlo, de enfriamiento cero, una de uno, dos de uno, perdón, dos de dos y dos de tres. Entonces se colocan alrededor de la matriz de tu personaje. Esto lo enseñaré más en un vídeo si te hace ilusión, ¿vale? Seguramente sí lo haré, igualmente. Te haga ilusión o no te haga ilusión, pues ya está, yo lo haré seguramente. Y lo explicaré con todo el contenido, ¿vale? Que luego sé que la gente se queja porque no enseño las cosas. Pero es que, claro, yo grabo las cosas así improvisadamente. ¿Qué esperas? No puedo hacer mucho más. Pero bueno, sí que lo haré, ¿vale? El caso es que tienes un enfriamiento. Entonces tienes que saber muy bien dónde juegas la carta, cómo vas a hacer que rote para que luego te vuelva la mano, con lo cual no es... Es una gestión tipo Gloomhaven, porque tú juegas una carta y sabes que no te va a volver inmediatamente. En principio es difícil que puedas utilizar la misma carta dos turnos seguidos y tienes que ir gestionando eso. Cómo vas a ir pillando cartas, jugando cartas y luego devolviéndolas a la mano. Está muy, muy, muy interesante, la verdad. El combate me parece bastante, bastante guapo. Es muy diferente, la verdad. A Gloomhaven lo he visto bastante diferente en el sentido... O sea, digamos que se juega muy... Es que no sé, decir que se juega parecido. Pero bueno, se juega parecido, pero el comportamiento, por así decirlo, es muy diferente. En Gloomhaven sí que yo notaba que había una fase más de... Me intento mantener al margen. Aquí eso es mucho más difícil. Aquí es mucho más de gestionar el daño que te van a hacer. Es... No sé. En Gloomhaven sí que, por lo menos por mi estilo de juego, sí que me gustaba mantener a mis personajes alejados de los monstruos o aplicarles algún estado negativo para que no pudieran atacar, no pudieran moverse o lo que sea. Y aquí lo veo que es mucho más de posicionamiento. ¿Dónde me voy a colocar? Esto en una partida, ¿vale? Esto puede cambiar mucho. Ya te digo, es una primera impresión lo que me parece ahora mismo, ¿no? Pero sí que creo que es mucho más importante el posicionamiento, el calcular hacia qué personaje van a atacar, hacia qué personaje no van a atacar, etc. Una cosa que me gusta... Hay muchas cosas que me gustan mucho en este juego. Una cosa que me gusta mucho es que tú puedes ver exactamente qué van a hacer los monstruos, ¿vale? Y además está explicado porque se supone que tus héroes, tu grupo, la Free Company, la compañía libre que va a luchar por liberar el mundo del caos y de la oscuridad y demás, bueno, ya entraré en detalles de qué quiere decir toda la campaña y todo eso, pues se supone que son muy hábiles, son super pros, son héroes de la hostia que saben cómo se van a comportar los monstruos. Eso me gusta. A ver, la justificación es un poco cogida con pinzas. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero bueno, está bien. Pero me gusta saber qué pueden hacer porque estratégicamente esto, hostia, es muy de agradecer, ¿vale? Sobre todo cuando los comportamientos son bastante, bastante diferentes, ¿vale? Tampoco es que te vuelvan loco, pero sí que hay veces que, hostia, ya solamente en la primera pantalla, la primera pantalla, no, en el primer encuentro, en el primer escenario, pues ya hay el monstruo que de repente se mueve hacia un lado sin venir mucho a cuento, luego se mueve hacia el otro, luego ataca a no sé quién, luego ataca a otro, luego hace dos ataques. O sea, está curioso. Entonces tener esa información es bastante importante porque si no te van a pillar totalmente. Pero bueno, muy guay, muy guay. Hay una cosa que me ha sorprendido mucho también de este juego, que es que cuando tú haces un ataque hay dos opciones. O bien opción A, que es lo que te recomienda el manual, sacar cartitas. Opción B, tirar dados. Al final el sentido es siempre el mismo. Tú vas a tener que revelar algo secreto, un dado o una carta para ver cuánto daño vas a hacer, ¿vale? Entonces, que puede ser variable. En principio podría ser 0, 1 o 2. Y puedes hacer ciertas pifias, ¿vale? No quiero entrar demasiado en el sistema. Creo que ya lo hablé ayer o antes de ayer. No sé cuándo fue. Ya subí un vídeo explicando todo el rollo de los dados y tal. El caso es que yo pensaba que, claro, tienes exactamente lo mismo reproducido en dados y en cartas. Por lo tanto, pues si un dado tiene 6 caras, en las cartas tienes 6 cartitas, una con cada valor de cada una de esas caras. Y en el mazo tienes como 3 datos metidos, ¿vale? Son como 18 cartas. Entonces, claro, en principio daba la sensación de que con las cartas ibas a ser capaz de gestionarlo más. Pero ya en la primera partida me he dado cuenta que no me gusta mucho lo de las cartas. Y esto es algo que a mí, personalmente, me ha sorprendido mucho. Porque a mí me gusta gestionarlo todo y oír bastante del azar. Entonces, claro, es mucho más sólido a nivel global sacar cartas que no tirar dados. Porque los dados al final, los resultados son muy variables. Te pueden salir todo el rato tiradas muy altas. Pero, en cambio, en las cartas eso es imposible. No siempre te van a salir... O sea, la carta es la que es. Es muy difícil. Que, no sé, tendrías que volver a barajar el mazo. Y la manera de barajar el mazo es muy difícil. O muy poco atractiva. Total, que en principio ya te lo dicen. Que si quieres una experiencia más sólida, pues utilices las cartas. Pero las cartas no me molan porque se hace muy lento. Se hace mucho, mucho, mucho más lento. Entonces, estoy... De hecho, empecé la partida e iba tirando cartas hasta que dije Hostia, es que esto se hace muy lento. Se iba haciendo un poquito tarde. Oye, perdona un segundito. Vale, ya estoy aquí. Tengo un gato que se está poniendo en plan troll y está en plan abusón. Y le está quitando el sitio a otro y ya está. Parece que se ha enfadado un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Ya se le pasará. Tranquilo. ¿Qué estaba diciendo? El tema de los dados. Es que los dados son sumamente más ágiles que las cartas. Entonces, al final es como... Hostia. Y el juego, a pesar de que tenga el azar este de lanzar los dados y que puedas fallar, no solamente es el daño que haces, sino que puedes fallar, a pesar de eso es bastante gestionable. Y me gusta mucho porque está súper bien compensado el azar, creo yo. Desde mi punto de vista, que ya sabes que yo odio el azar. O sea, a mí me gusta la experiencia sólida de que, no sé, si no se tiran dados, mejor. O si no hay cartas que te revelen el valor, para mí mejor incluso. Pues creo que está bastante, bastante bien. Porque, de hecho, si tú haces un ataque y dices, venga, me voy a gastar aquí todos mis tokens, que puedes hacer que los dados sean más potentes, o repetir alguna tirada, o hacer lo que sea. Si aún, a pesar de gastarte mil cosas, fallas ese ataque, no pasa nada. No solo recuperas todo lo que te habías gastado previamente, sino que encima tienes, ¿cómo se llama la regla? La regla de determinación. Con lo cual, ese personaje gana un token a tu elección. Es decir, un token, por ejemplo, puede ser un token de relanzar un dado. Por lo tanto, el siguiente ataque que hagas, tienes ese token y podrías relanzar ese otro dado. Es como que te compensa por haber fracasado. Me parece brillante. Aparte que también, el sistema de combate es un sistema de push your luck. De empuja tu suerte, ¿no? Sería. Bueno, de azar, ¿vale? Tú gestionas el azar. Si no quieres arriesgarte mucho, podrías, bueno, de hecho, podrías solamente tirar un dado y no fallas. O tirar dos y tener una probabilidad de fallo de un 10%. O si no, ir tirando más dados. Tú eliges cuántos dados. El problema es que si sacas dos pifias o dos caras en blanco, que hay dos caras en cada dado, entonces todo el ataque fracasa. Entonces, es un sistema muy, muy interesante. Me parece muy, muy chulo, la verdad. Tengo muchas ganas de empezar esta campaña. Y por eso tenía muchas ganas de grabar este vídeo hoy, porque estoy muy emocionado. No sé. Hacía tiempo que no me emocionaba un juego tanto como este, la verdad. En fin. Fíjate que he pintado las miniaturas en tres días. O sea, en tres, cuatro días. O sea, ha sido una locura. Y hay como... No sé cuántas hay. Hay 12, 24, a lo mejor. 24 miniaturas. Bueno. Pues nada, hasta aquí estas primeras impresiones. Ya te digo, es un juego que, a pesar de haberlo jugado muy poquito, me ha dejado un sabor de boca muy bueno. Tengo muchas ganas de jugarlo. Y hay muchas cosas que me gustan. El sistema de poder utilizar dados, me parece que hace que el juego sea muy ágil. Creo que... Hostia, no sé. Creo que... Voy a poder jugar las partidas bastante rápido, yo creo. Bueno, me he complicado un poco la vida, porque también hay otra opción que es... Que tú tienes... Obligatoriamente tienes que llevar cuatro personajes. Pero no necesariamente tienes que llevar el personaje completo. Puedes jugar con una versión reducida del personaje. El personaje tiene una gestión de mano, tienes que ir jugando las cartas y colocando, y con el enfriamiento y todo ese rollo, ¿vale? Que no te vuelven las cartas directamente. Pero tú puedes decidir jugar como companion. De hecho, ahora mismo lo que he probado es dos personajes completos y dos companions. Y dos companions simplemente tienen tres habilidades. Tres habilidades, tú eliges, eliges dos y ya está. Ya está, sin más. O sea, a lo mejor una vez mueve cuatro. No tiene mucho más. Y otra se ataca, y la otra sí que hay una que es un poquito especial, ¿no? Que a lo mejor tienes un ataque de área. O tienes una habilidad que te permite utilizar un objeto para empujarte y saltar X casillas. O hacer una curación o hacer cualquier cosita así, ¿vale? Que es un poquito más, no sé, más elaborada, por así decirlo. Ya está, pues eso. Eso me gusta, me gusta el sistema. De hecho, podrías tranquilamente, si ves que te queda muy grande, puedes jugar con cuatro companions, tranquilamente. Y no pasa nada, y puedes tirar millas con eso. Creo que no es la gracia del juego, creo que la gracia es lo otro. Pero está muy bien. Aparte también el combate, es que me parece súper raro. El combate es bastante, bastante peculiar. Porque tu defensa, normalmente es fuerza menos resistencia igual daño. Esa es la fórmula matemática que existe en todos los juegos, ¿no? Si yo te pego de cinco y tú tienes tres escudos, pues te entran dos de daño y ya está. ¿Vale? No siempre funciona así. En este caso, de hecho, en Mage Knight, a la que pienso, no funciona así. En Mage Knight divides el daño, que es lo que ocurre aquí. Aquí estás dividiendo. Si te entran diez puntos de daño, pero tienes cinco puntos de escudo, diez entre cinco, dos. Ya está. Y ahí se queda eso. Además, otra cosa respecto al azar, es que hay cosas, hay habilidades que tú puedes utilizar antes, en plan, vale, no, me voy a subir mis escudos, me juego esta carta y subo mis escudos, o mi defensa, dos puntos más. Pero luego, después, también tienes un margen. Si tienes un tokencito de escudo, lo puedes utilizar después de haber visto todo. Eso me parece muy chulo también. Es una manera de controlar bastante el daño. No sé, me parece muy chulo, la verdad. Me parece que es muy interesante este juego y tengo muchas ganas de jugar esta noche. Así que, si quieres ver la partida, supongo que hay una breve introducción y demás a lo que es el mundo. Leeré un poquito los textos, los traduciré y ese rollo. Y mañana colgaré la partida. Sí, yo creo que mañana, mañana muy probablemente la subiré a las 10 de la noche. Y probablemente muy prontito, bueno, estoy diciendo mañana, pero este vídeo, no, pues posiblemente esta noche, posiblemente esta noche, porque estoy pensando que este vídeo no lo voy a subir hoy, lo subiré mañana. Así que, así que esta noche, esta noche partida, ya, joder, empezamos ya con Outsuon a tope. Y el vídeo de las miniaturas, pues lo haré muy brevemente, ¿vale? Lo colgaré con un montón de cositas y contenido interesante. Espero que te guste. Pues nada, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale al like. Si te gusta saber más cosas sobre Outsuon, te invito a que te quedes en el canal. Y si no te gusta, pues no pasa nada, no lo mires, ya está. O si no te gusta nada lo que hago, pues adiós, no hace falta que te suscribas. De hecho, si estás suscrito y no te gusta mi canal, desuscríbete. Venga, vamos a ver si conseguimos que este vídeo tenga... Que salga negativo de suscriptores. Ya está, tenemos muchos suscriptores, ya somos mucha gente. Vamos a dejar paso a la gente que realmente quiera estar. Vamos a estar cómodos, a quien la mansión lo diga. Que tengamos un sofá entero para cada uno de nosotros. Nada más, nos vemos. Que vaya muy bien. Hasta la vista, soy Jen. Adiós.